Rusia refuerza su presencia militar en Bielorrusia con el despliegue de sistemas de misiles tierra-aire y cazas de cuarta generación. Es la última demostración de fuerza un día antes de que empiecen las maniobras conjuntas de Moscú y Minsk en la región de Brest, a las puertas de Ucrania y Polonia. El operativo eleva aún más la tensión con Ucrania. Mientras Rusia señala a Kiev y a Washington, según Moscú, Ucrania ha pedido a Estados Unidos misiles de defensa antibalísticos TAT, una información que solo se refleja en medios de comunicación de Rusia. Rusia califica de provocación que Kiev pida a Estados Unidos misiles defensivos TAT. El Ministerio Ruso de Exteriores dice que si ese suministro llega a producirse sería un serio revés a una solución diplomática al conflicto. Sin embargo, el ejército ruso ya está desplegando misiles tierra-aire S-400 en la vecina Bielorrusia. Mañana arrancan diez días de maniobras conjuntas entre los dos países que mantienen en vilo al mundo. Rusia ha confirmado que no enviará ninguna representación a la Conferencia de Seguridad de Múnich del 18 al 20 de febrero, lo que deshace rumores de que de haber algún tipo de acción armada contra Ucrania podría ser en torno a esas fechas.